La maratonista Erika Olivera clasificó por quinta vez a los Juegos Olímpicos, esta vez a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y se transformó en la deportista chilena que más veces ha dicho presente en este tipo de competencia. Conversamos sobre su preparación, sobre su participación y también sobre la posibilidad de ser la banderada de la delegación olímpica precisamente junto a Erika Olivera que nos acompaña acá en CNN Chile. ¿Cómo estás Erika? Hola, muy buenas noches. Cuéntanos, me imagino con la posibilidad de estar por quinta vez en un Juego Olímpico, cuéntanos, ¿qué significa esto para ti? Bueno, significa simplemente la cantidad de años que he dedicado al deporte, a representar al país. Son bastantes años, son 24 años en el alto rendimiento, 20 años cumpliendo el sueño olímpico. Mi primer Juego Olímpico precisamente fue en el año 1996, por lo tanto hoy día, en este año se cumplen 20 años desde que participé en las primeras Olimpiadas. ¿Cuál es tu objetivo de este Juego Olímpico de Río de Janeiro? ¿Con qué quedarías contenta? Mira, mi objetivo es poder, siempre soñé poder ir a un quinto Juego Olímpico con la idea de disfrutarlo, de poder pasarlo bien en la Olimpiada. Los deportistas siempre vamos a competir y tenemos esa presión precisamente de la competencia. Y hoy día también la tengo, o sea, por mucho que uno quiera ir a disfrutar, sabe que es una responsabilidad. Por lo tanto, la preparación va a ser muy parecida con lo que he preparado para otros campeonatos. Y en este camino de preparación estamos viendo para qué marca nos vamos a proyectar, por ejemplo, porque nos vamos a encontrar con un clima que es muy complicado, afecta mucho la humedad, el calor que vamos a encontrar en Río, juega muy en contra para lo que es el maratón. Por lo tanto, en el camino vamos a ir viendo cómo evoluciono y poder proyectarnos con una marca y así también proyectar un lugar. Pero en comparación, por ejemplo, con la primera vez que fuiste, claramente acá hay otros objetivos, ¿o no? Por supuesto, mira, la primera vez que fui, que fue en Atlanta en 1996, el objetivo era ir a competir a estos Juegos, ganar experiencia, porque era mi primer Juego Olímpico, tenía 20 años, por lo tanto era una guagua, una bebé en todo esto. Y con el pasar de los años la idea siempre fue ir a competir en Sidney 2000, que fue mi mejor actuación, con un lugar 27, que también con un buen registro técnico estuve a un 92% en cuanto a rendimiento en comparación con el récord mundial y con lo que fue la ganadora de ese maratón. Y así vinieron otros Juegos y esta vez, obviamente, el objetivo, si bien es entrenar y competir de la mejor manera, también ya es la despedida, o sea, disfrutarlo en ese sentido porque es mi último Juego Olímpico y quiero tener el mejor de los recuerdos igual que con los otros. Erika, y en esta última edición de los Juegos Olímpicos, en este caso para tu carrera, ¿sería un sueño, por ejemplo, además, ser la banderada? Yo creo que ese es un sueño que uno siempre lleva. Yo fui a mis primeros Olimpiadas en 1996, viví por primera vez lo que era ver un estadio olímpico lleno, ver cómo a través de la televisión, porque yo no estuve en la inauguración en 1996, pero ver cómo cada país desfila con la bandera, muy bonito. Y de ahí, en los campeonatos siguientes que vinieron, que fueron bastante, porque estuve, he estado en siete Juegos Panamericanos, cinco Juegos Olímpicos, ver cómo cada deportista de su país va con la bandera, obviamente, eso es un sueño que tiene todo deportista. Y, obviamente, yo a lo largo de mi carrera también lo soñé. Nunca he tenido la oportunidad, pero este año, si Dios quiere, a lo mejor podré cumplir ese sueño también. Según una encuesta de MOL, vas ganando. Estás compitiendo, por ejemplo, contra Francisca Crobeto, de Tiro Skid, y contra Natalia Ducó, de Lanzamiento de Peso. Pero, ¿por qué la gente debería votar por ti ahí en la votación oficial del Comité Olimpiado? Mira, la verdad es que las tres candidatas que estamos en esta terna, las tres tenemos una trayectoria, tenemos resultados. Yo lo hice, tal vez, hace muchos años atrás, la Francisca y Natalia son deportistas mucho más jóvenes, por lo tanto, todo lo que han logrado es súper actualizado. Y, en ese sentido, hay mucha gente joven, a lo mejor, que no alcanza a dimensionar tampoco quién es Érico Oliveira. Pero, ¿por qué tendrían que votar por mí? En realidad, yo creo que la gente tiene que votar por quien ellos creen, que tiene que ser la banderada, y, obviamente, que si logro llevar la bandera y me quedo con ese premio, lo voy a agradecer, pero creo que todas tenemos méritos para eso. Érica, después de los Juegos Olímpicos, ¿se viene algún futuro político? Sí. ¿Cuál? Sí, la verdad es que el próximo año, en 2017, vienen elecciones a diputados y senadores, y mi proyecto es ir candidata a diputada por el Distrito 9. ¿Por qué partido? Mira, yo soy independiente, pero en este momento estoy siendo apoyada por Renovación Nacional. Por lo tanto, el próximo año seguiré trabajando con ellos. Pero, también uno siempre quiere aclarar las cosas, y yo quiero decir que para mí el deporte ha sido un tema súper importante durante más de la mitad de mi vida. Por lo tanto, para mí el deporte es algo transversal, es en donde todos tenemos que complementarnos y unir fuerzas para que el deporte vaya hacia adelante. Por lo tanto, no me interesa el color político ni nada de eso, sino que yo quiero trabajar. Y Renovación Nacional fue el partido que me abrió las puertas para poder hacerlo, apoyó mis ideas, y por eso estoy en este momento trabajando con ellos. Renovación Nacional es un partido de una coalición que es Chile Vamos. La actual diputada por Recoleta es Claudia Nogueira de la UDI. ¿Aceptarías ir a primarias con ella? Por supuesto. Yo, mira, soy una mujer que ha estado 24 años compitiendo en el alto rendimiento, 29 años de mi vida en el atletismo, en donde desde chiquitita me ha tocado competir. Por lo tanto, si se decide y hay que ir a primaria, obvio que tengo que pasar por eso. ¿Cómo en este momento finanzas tu carrera deportiva? En este momento, bueno, mira, yo tengo mi auspiciador, que es Carosi, hace 19 años. Gracias a Carosi he podido financiar gran parte de mi carrera como atleta. Y hoy cuento con el apoyo de algunos proyectos que se presentan a través del Comité Olímpico. Y con trabajo, o sea, yo trabajo todos los días, soy entrenadora, tengo mis escuelas, trabajo en charlas motivacionales. En ese sentido, soy una mujer súper emprendedora, entonces... Y te lo pregunto porque hacer una campaña para ser diputada es bien caro. ¿Cómo piensas financiar eso? Bueno, yo voy a pedirle ayuda a mis amigos. Lo que sí tengo claro es que no voy a, por ejemplo, arriesgar algo que pueda costarme muy caro después. Pero en realidad, para mí ese es un tema... Hoy día existen muchas las redes sociales. Entonces, espero que las redes sociales me ayuden muchísimo en eso y poder hacer mucha campaña a través de esos medios. Erika, en este momento, ya lo decía, Claudia Noqueira es parlamentaria por Recoleta, también Carol Cariola. ¿Qué crees tú que en sus gestiones le ha faltado que tú podrías aportar al país en el Parlamento? Mira, Carol Cariola es una diputada bastante joven en el sentido de que lleva recién... va a cumplir recién un periodo. Por lo tanto, ella entró, obviamente, peleando por el tema de los estudiantes. A Claudia la conozco hace muchos años porque es casada con el exalcalde Gonzalo Cornejo. Con ellos tuve la oportunidad de iniciar mi primera escuela en la comuna de Recoleta, escuela de atletismo. Por lo tanto, en ese sentido, de Claudia puedo decir que cuando estuvieron en la alcaldía apoyaron bastante el tema deportivo. ¿Te gustaría seguir esa línea? ¿Te gustaría seguir tratando desde el Parlamento aportar al tema deportivo? Es que mi principal idea es esa. O sea, si voy al Parlamento es precisamente porque quiero aportar principalmente al deporte. ¿Qué proyecto te gustaría fomentar? Bueno, mira, nosotros hoy día como deportistas ya estamos fomentando algo que es súper importante para los deportistas que es un proyecto de ley. Hace un par de semanas, un par de meses atrás, se creó el movimiento deportivo chileno, Movidech, el cual estoy encabezando en este momento. Y estamos trabajando en un proyecto de ley precisamente en donde estamos buscando mejoras para el deporte a través de una ley que nos respalde y nos proteja con leyes sociales y laborales. Hoy día los deportistas tienen mucha desprotección en Chile, somos todos trabajadores y no contamos con las condiciones que requiere un trabajador. Por lo tanto, desde ahí estamos comenzando y obviamente en el futuro van a venir muchos temas que son súper importantes para nosotros. Erika, como miembro del mundo del atletismo y también del mundo del deporte chileno, ¿no conociste a Verónica Rayi, ex tesorera del Comité Olímpico justamente? Sí, a Verónica la vi, sé que fue tesorera del Comité Olímpico, la vi en un par de eventos que realizó el Comité Olímpico, la conocí cuando competía en el bullying, pero más allá no la conozco, o sea, más allá no sé de su vida, aparte de lo que se ha visto hoy día en televisión. Para poner en contexto a las personas que no saben, Verónica Rayi, ex tesorera del Comité Olímpico, es madre de Alberto Chang, quien es dueño de, a su vez, Arcano, única dueña de Onyx Capital, la empresa encargada de captar capitales justamente para esta empresa que está involucrada en bastantes problemas económicos. Erika, cuéntanos, primero, ¿qué llamado le harías a la gente de Recoleta para que confíe en ti? ¿Por qué alguien, un elector de Recoleta, debería confiar en la Erika Olivera, diputada? Bueno, a lo mejor muchas personas a mí me conocen solo como deportista, solo como el atleta, y la verdad es que yo también conozco la realidad de lo que es vivir en un barrio, de las necesidades que hay muchas veces, de que muchas veces por vivir en un barrio somos olvidados, somos dejados para después, por lo tanto también me interesa aportar, no solamente en el plano deportivo, sino que también poder aportar en el plano social, fomentar más el deporte, fomentar que nuestros vecinos tengan mejor calidad de vida también, tener un barrio más, tal vez más bonito, más encantador para todos. Erika Olivera, entonces, maratonista, cinco veces que ha participado en los Juegos Olímpicos, te queremos desear mucha suerte ahí en Radio de Janeiro desde CNN Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también siga con nosotros por las pantallas de CNN Chile. Ya volvemos. Gracias.